En este tiempo, ¿dónde hace falta la fe? Sale, sale el encuentro de tus ovejas, sale, sale el encuentro de tus ovejas. Cristo, la comunión, el perdón de Cristo, la reconciliación, la fortaleza del Espíritu Santo, la confirmación. Un camino de iniciación cristiana. Acá somos todos de una misma raza, de una misma familia, la familia de los hijos de Dios. Somos todos iguales delante de Dios. Entregarles la llave a la ciudad, la más alta distinción que se entrega a hombres como usted. Este es su cosecha, querido Cardenal, su gente. A su eminencia, reverendísima Juanlis Cardenal Cipriani Torne, arzobispo de Lima y primado del Perú, 1999-2019, inician las firmas nuestras autoridades, nuestros regidores y los misionarios. Y una palabra final, agradecer mucho a este motorcito que tienen aquí, que es el Padre José. Que nunca se ponga viejo, que siga siendo joven. Este es el motor. Gracias de verdad a todos. Es no me voy, como dicen siempre en la sierra, no se olvide de nosotros. No, no me olvido. Me acordaré siempre y también les pido a ustedes que se acuerden de mí. Muchas gracias. Gracias, Ratu Kama. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Gracias. Construimos juntos una cultura de paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.